Entonces, ya está con nosotros Raigue, vocal femenino. Ellos van a interpretar a Arirang. Si Juan, nuestro jurado, está disponible, los escuchamos. Gracias. Gracias. En un círculo, en un círculo de un metro de ancho, te sientas y oras y cantas. Duermes bien y la lluvia te arrulla una canción de cuna. En un círculo de cien mil kilómetros, nadas en un mar de estrellas fugaces, ves la luna al oriente y el sol al poniente. En un círculo de diez mil millones de kilómetros, saltas fuera del mandala del Sistema Solar. La galaxia florece resplandeciente en primavera. En un círculo de mil millones de años, luz, Andrómeda, se disuelve. Pequeña flor de guinda que pierde sus pétalos. Y ahora, dentro de un círculo de diez mil millones de años, luz, se desmorona toda noción de tiempo y espacio. Y de nuevo, te sientas y oras y cantas. Te sientas y oras y cantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!